lo detengan aquí y lo devuelvan a sus países de origen. Así es, mucha atención, el gobierno de los Estados Unidos ya ha publicado una norma interina para facilitar la aplicación de los acuerdos de asilo alcanzados por la administración del presidente Donald Trump con El Salvador, Guatemala y Honduras. La normativa, que estará abierta a comentarios hasta el 19 de diciembre, prevé cambios en materia de deportación y asigna tanto a los funcionarios como a los jueces de inmigración la tarea de evaluar las condiciones más apropiadas según el tipo de solicitante. En concreto, la normativa apunta que los solicitantes tengan acceso a sólo uno de los sistemas de protección de los países signatarios de los acuerdos de cooperación de asilo, como se denominan los pactos suscritos entre Estados Unidos y los Estados centroamericanos. Ya está publicado el protocolo, Honduras se convierte en un tercer país seguro de esta ruta de tope que ha creado los Estados Unidos. En vez de hacer el muro, en vez de hacer el muro allá en la frontera entre México y los Estados Unidos, se ha hecho un muro humano, un muro humano. O sea, los países... De gobierno. Bueno, de países. Los países van a frenar que los que quieran pasar por cada uno de estos territorios los detengan, los capturen y los devuelvan a sus países. Inclusive, se está hablando de que los países seguros van a prestar predios, territorios para que los que son detenidos en la frontera, si de Honduras se van, los devuelvan para acá. Pero bueno, terminó la era de esta comisión que intervino el Instituto Hondureño de Seguridad.